Voy a tener que regresar a la rutina donde consumía mi vida Antes de tener tu amor, van a tener que abrir de nuevo las cantinas Pa' seguir la misma vida y embriagarles de licor Voy a esconderme donde tú no me consigas Y en otros brazos derramar mi gran amor Y al cantinero regalarle una propina Para que a nadie le diga que aquí estoy bebiendo yo Bebiendo yo, bebiendo yo, bebiendo yo por ella Ay, bebiendo yo, bebiendo yo, bebiendo yo por ella Ay, hombre Caballo El mismo caso mío, Felipe Ay, hombre Idéntico Ay, hombre 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 Sí Ay, hombre Ah, hombre A ese algún amigo me encuentro por coincidencia Y si es que a César no me encuentro por coincidencia Yo le brindo una cerveza, le doy un trago de ron Yo lo convenzo para que no le diga a ella Que estoy con una botella tirado a la perdición Y al cartinero para que no ponga a querella Por mi molestia le hago una proposición No pague impuestos que así la cantina sella Entonces no se den cuenta que aquí estoy bebiendo yo Bebiendo yo, bebiendo yo, bebiendo yo por ella Ay, bebiendo yo, bebiendo yo, bebiendo yo por ella Ya no me importa quedar mal con mi promesa Si tú fuiste la primera que fallaste en el amor Voy a buscar con quien matar esta tristeza Que tu desengaño deja sin motivo y sin razón Voy a tomar hasta cuando pierda la cuenta De cuantos tragos tiene una botella y el ron Y al cartinero que cierra toda la puerta Pa' que tú no te des cuenta que aquí estoy bebiendo yo Bebiendo yo, bebiendo yo, bebiendo yo por ella Ay, bebiendo yo, bebiendo yo, borracho yo por ella ¿Cómo se hace? Que me encanta el rock, Freddy ¿Qué tal? Ay, ya, ¿qué tal?